Pues para los amantes de los carros, vean nada más, una verdadera joya, es algo increíble, yo no sé nada de carros pero le puedo decir que esto está maravilloso, vean las luces, vean el detalle, la defensa, todo, bueno el cromo es una cosa maravillosa, parece que es un dorado de Cadillac, la verdad no estoy seguro, pero el lujo es una cosa maravillosa, increíble, increíble, o sea simplemente espectacular todo el lujo en un solo carro, maravilloso, vean nada más, vean las luces, las defensas, bueno, híjole, el color está hermoso, está hermoso. Y pues ahí con la imagen de Elvis Presley, ¿qué le puedo decir? Está hermosísimo, díganos, díganos si es correcto la marca, el dorado de Cadillac, díganos en sus comentarios si estamos o no en lo cierto, porque está espectacular. Seguimos desde Hollywood a través de Turismo México.